¿Cómo están amigos de Cooperativa? Se van acercando las votaciones municipales y aquí en la sede de gobierno acaba de terminar una reunión de coordinación para que estas elecciones sean lo más expedita posible. Recordemos, es primera vez que se va a aplicar el voto obligatorio y es bien importante porque va a existir multas para quienes no vayan a votar hasta la media UTM que son aproximadamente unos 33 mil pesos pero aquellos vocales de mesa que fueron convocados y que no se presenten a trabajar esas multas van a aumentar hasta las 8 UTM que son aproximadamente unos 500 mil pesos. ¿Cuáles son las recomendaciones de las autoridades? Te las contamos ahora. Si usted estuvo fuera del país o tuvo alguna emergencia médica guarde todo tipo de documento que pueda acreditarlo y presentarlo después al juzgado de policía local y así evitarse la multa. Puede ser el pasaporte, alguna receta médica, cualquier documento que usted acredite que no pudo asistir a su local de votación que estuvo por ejemplo a más de 200 kilómetros de distancia de su local de votación eso lo va a ayudar para evitar la multa posterior. Van a haber mesas especiales para personas que tengan alguna capacidad diferente y también tenga mucho ojo a los medios de comunicación porque ahí es donde se va a estar comunicando qué tan lleno podría estar un local de votación. Y como esta elección se va a dividir en dos días la principal recomendación de las autoridades es que usted prefiera ir el día sábado a votar y evitar así largas filas o atochamientos en los locales de votación. 26 y 27 de octubre entonces elecciones municipales los detalles de cómo se van a ir desarrollando los vamos a estar comentando en las redes sociales de cooperativa.